Bueno, vamos a seguir hablando de la Organización de Naciones Unidas, en este caso vamos a hablar de los miembros que forman las naciones, o sea, los estados miembros que forman la ONU. La carta distinguía entre miembros, como ya dije, entre miembros fundadores o originarios y miembros que fueron incorporados posteriormente, si bien hace esta distinción, en realidad es una distinción meramente enunciativa porque no tiene ningún tipo de diferencia en cuanto a la igualdad respecto de estos estados, en donde solamente existe una diferencia, es en el Consejo de Seguridad con el derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes. En todo lo demás, los estados, en todos los demás órganos, los estados que forman parte de la ONU son exactamente iguales, es decir, todos se los consideran en igualdad de condiciones y como estados soberanos. Para ser miembro de la ONU, el estado tiene que ser un estado amante de la paz y tiene que obviamente comprometerse a cumplir con las exigencias, o sea, con la carta de la ONU y por lo tanto comprometerse a cumplir con las exigencias del Consejo de Seguridad en caso de que sea necesario y a solucionar sus controversias de manera pacífica. La admisión se realiza por la Asamblea General, en realidad la solicitud de admisión es al secretario general, el secretario general examina, digamos, que sea un estado, que sea un estado amante de la paz, no tenemos un concepto de que es estado amante de la paz, a ver, todos los estados han sido admitidos, todos los estados que han solicitado su admisión a la ONU han sido admitidos. Pero bueno, una vez que se presenta esta solicitud, el secretario general, el secretario general lo eleva a la Asamblea General, la Asamblea General, digamos, en realidad no, perdón, lo eleva al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad toma una decisión que se puede decir que es de forma, para la admisión de un nuevo miembro se necesita de nueve votos positivos, o nueve votos para poder, dentro de los quince miembros, dentro de los quince miembros necesita nueve votos afirmativos para que pueda ingresar, y dentro de esos nueve votos obviamente no tiene que contar con el veto de alguno de los miembros permanentes. Una vez que ha ingresado, o sea, que ha pasado, digamos, el trámite del Consejo de Seguridad, este lo lleva a la Asamblea General, lo eleva a la consideración de la Asamblea General, quien es la que pasa a decidir justamente el ingreso de un nuevo miembro. También puede suceder que un Estado sea suspendido, sea excluido del Consejo de la ONU, es suspendido cuando no cumple con algunas de las recomendaciones del Consejo de Seguridad, y excluido cuando viola repetidamente la carta de la ONU, no ha sucedido ningún caso, no ha habido ni suspensiones ni exclusiones hasta el momento. También tenemos otra situación que puede ser la suspensión en el voto en la Asamblea General, que es cuando tenemos Estados que deben, pero ustedes saben que la ONU se mantiene a través de los aportes de los Estados, bueno, hay Estados que son deudores, es decir, que no cumplen con sus aportes anuales, cuando deben dos años de aporte, tienen una suspensión en el voto en la Asamblea General. A ver, hay algunos casos, son Estados obviamente muy pobres, como Guinea, Haití, que bueno, que no pueden colaborar con la Asamblea General. De hecho, no pueden colaborar económicamente para el mantenimiento de la ONU. Después tenemos otro capítulo que es la reforma de la carta, esto está previsto en el artículo 108, se exige que para ello el voto a las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y después la posterior ratificación por cada uno de los Estados, porque una reforma a la carta significa una reforma a un tratado, es decir, que debe hacerse mediante un protocolo adicional. Y cumplido esto, digamos, una vez que se ha admitido la reforma a la carta y ha sido ratificado por los Estados miembros, es que se puede proceder a la reforma a la carta. Una reforma fue, por ejemplo, cuando se amplió el número de Estados, perdón, estoy con un acompañante acá en la clase virtual. Bueno, cuando se amplió el número de miembros del Consejo de Seguridad. Enseguida vamos a hablar, bueno, a ver, voy a frenar un poquito la grabación. ¡Gracias!